¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Franca y estamos en un nuevo vídeo más de Wendt. Hoy os traigo un mazo de Skellige. Por fin he podido hacer uno medio bueno. Lo he creado yo. Sí que seguramente habrá por ahí alguna versión parecida, pero este es mío 100%. Y lo he creado muy difícil. Este ha sido de los más complicados que me ha salido porque Skellige ahora mismo me ha pasado una sensación muy parecida a Reino Norte al principio. Es que tiene poca cosa. Incluso Reino Norte ahora mismo la veo un poco por encima de esta. Skellige lo veo flojilla, ¿vale? La veo flojilla porque, no sé, es que lo que resucita no es bueno y lo único que tiene así decente es los espadones y el control. Es lo único que sí que puede ser jugable en Skellige, ¿no? Por lo tanto me ha costado ver al final sacar una versión decente. ¿Por qué? Porque tenemos una ronda 3 muy muy buena. Tenemos una ronda 3 que más quisiera más de uno tenerla y un mazo que lo he equilibrado bien. Lo bueno que tiene Skellige es que tiene esta carta. Esta carta es buenísima, esta carta es Dios. Y esta carta, para mí, debería estar en todas las barajas. Y está aquí en Skellige y tenéis que meterla. Esta carta da mucha consistencia a las barajas. En una partida llegué a robar todo el mazo entero. O sea, jugué... O sea, en la última ronda robé la última carta porque esta me la hizo robar. Y eso habilita a que tengáis más consistencia y que los barajas hagan exactamente lo que queréis. Y eso es lo bueno que tiene esta baraja, ¿vale? Que siempre vais a hacer más o menos lo que tenéis planeado. ¿De qué va? Tenemos a Harald Lisiado. Que Harald Lisiado es muy combinatorio con los nuevos espadones que antes eran los X-Men. Ahora son los espadones. Pues en el espadón hace el efecto del X-Men. Cada vez que un enemigo recibe un punto de daño, ese sube un punto. Y tenemos dos cartas. Que antes eran Derran y X-Men. Y ahora es espadón. Y esta nueva, el draudo de espadas que hace como Derran, ¿no? Que esta carta es muy buena. Y esto básicamente son nuestra manera de sacar puntos. Sobre todo en ronda 3. En ronda 2 y ronda 1 os va a ser muy complicado generar todo este tipo de combos. Pues porque los enemigos tienen la mano llena y os van a conterear bien. Pero hay veces que voy a estar obligado a hacerlo. Porque si no, ¿qué jugáis? Si no tenéis otro tipo de cartas, tenéis que jugar eso. Esta nunca os lo recomiendo. Esta siempre, casi siempre, yo todas las veces que he jugado a esta baraja. La he jugado como última carta de mano, ¿no? Y sale muy bien. Vamos a explicar las cartas en un momento. Tenemos decreto real. Sobre todo para sacar esta. Y si no, pues si la tenéis en mano, pues podéis sacar otra carta que os haga falta. Tenemos la Marching Order, que es para sacar los espadones, ¿vale? Como es nuestra carta más pequeña de puntos. Por lo tanto, siempre sale el espadón y luego ya los demás. Hay un problema que se llaman los brujos. Entonces tenéis que jugar también un poco en torno a eso. Si tenéis los dos espadones en mano, ya sabéis que el Marching Order os va a sacar un brujo. O Sarvinilla, que también lo tenemos, ¿vale? Ya le he visto la siguiente novedad. Esta carta sale muy bien aquí porque puede combar muy bien con nuestro combo de hacer un punto de daño a toda la fila. Y este hace tres, ¿no? Si el enemigo llega a toda la fila, aparte que hacéis mucho daño, es un turno arati que tenéis. Porque lo usáis siempre. Yo normalmente lo suelo usar cuando quedan tres turnos para terminar la partida. Entonces planteáis eso y luego sacáis el espadón y luego sacáis el dos hachas. Entonces explota justamente en el momento propicio y hace un combo perfecto. Esta carta es muy buena en esta baraja. Y comba muy bien con lo que vamos a hablar ahora. Estamos ahora en día, hemos dicho, para hacer combo con brujos para ciclar la baraja. Por eso he dicho que esta carta podéis llegar a robarla entera. Delirio, comba muy bien con los espadones en general. Y aparte es un 6. Si el enemigo saca un 6 a pelo, pues lo podéis matar con esto. Pues es la única carta que está aquí en el tablero, pues lo matáis, ¿no? En la fila, mejor dicho. Los brujos, ya hemos comentado. Llamo la freya, que sale muy bien en esta baraja. ¿Por qué? Porque nuestro combo es muy cerrado y necesitamos espadones y ciclar baraja, ¿no? Por lo tanto, freya es muy versátil. Todas nuestras cartas buenas de puntos son de bronce y freya nos da esa oportunidad. Llamo arzur y cadenas, ¿no? Llamo como 4 cartas tech. Por si el enemigo se centra en muchos motores y hace muchos puntos para tener también respuesta para todo eso. Tanto si el tío te pone motores de muchos puntos, tenemos esto. Que tiene motores de pocos puntos, 4 o 5 puntos, pues usamos esto, ¿no? Son cartas muy versátiles y muy buenas. Y llevamos el barco luengo. Barco luengo es una muy buena carta aquí porque esta carta inflige un punto de daño a sí misma y al enemigo, ¿vale? Ya de por sí que es un 5 recursos, 5 puntos, ya es bueno. Y también comba muy bien con freya, ¿vale? Esta carta comba muy bien con freya. ¿Por qué digo que es muy buena? Porque esta carta comba muy bien con los espadones. Vosotros imagináis tirar un barco en melee, porque en melee ya sí llegáis a las dos líneas. Entonces tiráis luego un espadón y ya está bien la habilidad. Solo os recomiendo activar la habilidad cuando haga ese daño o habilite algo. O sea, el espadón. O sea, que tengáis en el tablero el espadón. Entonces suma el punto extra. O habilite esta carta, ¿vale? Que también llevamos dos belicistas. Y va a meter los bandidos, pero esta carta es más barata. Comba muy bien la baraja. Es un 4 por 5 recursos que ya está bien. Y a las malas malas podéis destruir un artefacto que os viene bien en la partida. Esta carta también es candidata para descartarla con esta. Y ahora explicaré esta, que esta es muy importante, ¿vale? Y esa habilita, la belicita habilita muy bien también con el tracar ligero, ¿no? Y eso, esta carta como vamos a ir con los espadones. Sobre todo con eso y con la otra. Y tenemos dos escalados. Ya he dicho, esta carta es muy buena. Esta carta es buenísima, me parece a mí estupenda. ¿Por qué? Porque os da la versatilidad que necesitáis en la partida. Por ejemplo, os toca un mazo de mucho hechizo. Entonces tenéis esto y esto en mano. No lo queréis porque el enemigo no saca ficha en el tablero. Por lo tanto, no lo queréis. Pues esto os salva la partida. Que tenéis un enemigo que necesitáis, que no tiene artefactos, ¿vale? Entonces esto en principio no lo queréis. Entonces esto lo que hace es descartarlo y robar otro recurso que se os puede interesar más. Por lo tanto, esta carta es muy versátil. Hace que cicléis toda la baraja. Encontráis vos todos vuestros robos. Y es muy buena. Esta carta es muy buena porque, por ejemplo, hay mi envasada alguna vez. Que me queda por... O sea, solo tengo en mano. Bueno, tengo en mano esto y esto. Y solo me queda una carta en la baraja. Por lo tanto, descartéis. Por ejemplo, este porque el otro es mejor. Y ya no tenéis una carta muerta. Esa carta es muy buena, ¿vale? Os lo digo que esta carta es buenísima. Esta. Y para finalizar, teníamos que meter dos cinco más. Y qué mejor que la jauría de espalda. Jauría de espalda es muy buena carta. Ya sabéis que es un cuatro con cinco recursos. Ya es bueno. Y menea. ¿Por qué he puesto menea aquí? Aparte, que nos puede menear nuestro espadón a una línea que esté en muchos enemigos. También podemos meter... Si el tío empieza a separar líneas, podemos juntarlo a la línea. Y recordad que tenemos nuestro amigo. Sueño del dragón. Podemos stackear todas las cosas en la línea para que explote. Y eso sea de unos fuegos artificiales de un dragón, como por aquí, ¿no? La baraja es muy interesante. No sé si alguien la habrá inventado antes que yo. Yo, cuando la he descubierto, me ha encantado. Y yo la veo muy compensada, ¿vale? La veo muy compensada. Esto nos habilita muchas cosas. Y nuestro finisher de las dos espadas junto con los espadones. Nos da los puntos suficientes para ganar las partidas, ¿no? Nada más. Espero que os guste. Ah, recomendación. Jarad el lisiado finalizáis, ¿vale? Junto. Siempre Jarad el lisiado lo suelo gastar en el dragón de las espadas. Para que haga el efecto aquí. Si tenéis suerte y que también tenéis espadón en el tablero, pues doble efecto. Pero si normalmente es para este solo. Siempre lo uso al final. La última carta suelo usar este. Nada más. Espero que os guste el mazo, perdón. Y nos vemos en la partida. Ya me contaréis. Bueno, esto es con un gran maestro. Nocturnex. Con los enanos con Brower. Vale. Vale, tenemos los brujos. Vale, tenemos buena mano, entre comillas. Y nada, vamos a ir desarrollando el tema. A ver cómo va. Vale, parece que es de trampas. Vamos, por ejemplo, a empezar. Esto sí nos puede valer. Vamos a meter el dragarri ligero. Vale. Juega un artefacto de tu baraja. Vale. Vale. Pues vamos a desarrollar bien los brujos ya. Nos quedamos los brujos ya de encima. Y vamos viendo el temario cómo se va avanzando, ¿no? Vale, vamos a hacer esa vedotadora. Seguimos por delante. Ahora sí que podría jugar un poco lento. Y podríamos, por ejemplo, tirar. No sé yo. El clima. El clima no va a ser efectivo en esta partida. Vamos a usarlo. Porque no va a ser efectivo. Y lo dejamos ya planteado. Porque sé que si no tiene counter. Los va a menear. Y si no los va a menear. El tío juega a trampa y tiene pocas fichas. Por lo tanto, vamos a hacerlo así. Y como sé que no nos va a servir. Pues ya está puesto ahí. Y seguimos por delante. Lo he decidido hacer así. No está mal. A ver lo que pasa. Podemos incluso resucitar a el barco. Tirar. Bueno, es que si es del artefacto va a estar muy bien. El barco yo creo que sería lo suyo. Por el tema de que tenga un sed de sangre para activar. Romper un artefacto. La paz con los humanos. A Paisar. Vale. Pues vamos a hacer eso. Vamos a resucitar el barco. Que creo que es buena jugada. Y esto destruye un artefacto enemigo. No sé si este contará. Creo que no. Pero bueno. Si me sale uno. Me saca alguno bien boca arriba. Lo tomaré. Siempre y cuando no me mate el 5. Que puede ser que me lo mate. Esto no lo pienso sacar. Quiero guardármelo para hacer el finisher. No sé por qué lo ha meneado. Ha vuelto a menear. Lo que está claro. Lo que está claro. Que aquí está el artefacto ese. De que es como Turuviel. Vale. Pues nada. Vamos a plantar ya el espadón. Ah no llega el barco. Vale. No pasa nada. Montamos el espadón igualmente. Y como eso va a explotar ahora. Pues el espadón. Pues se suma dos puntillos. No está tan mal. Vale. Es el artefacto de. Que suma 8. 8 y 8 y 16. Vale. Me quedan dos puntos. Pues vamos a por ejemplo. Sacar algo malo. Esto por ejemplo es malo. Hacemos esto aquí. Nos llevamos la ronda. Vale. Y ahora nuestro objetivo. Vamos a marcar un rico dry pass. Y nuestro objetivo es. Irnos vivos a la tercera ronda larga. Que es lo que me interesa a mí. Vamos a hacer aquí un dry pass. Y a lo mejor a él también le interesa una ronda 3 larga. Pero bueno. Eso es bueno porque. Bueno. Yo no tengo artefactos. Entonces no es tan bueno. Y vale. Vamos a ver. A ver como. Que robamos. Como robamos. Perdón. Menear lo quiero. Todo eso lo quiero. Vale. Nos vamos a quitar. Esto me lo voy a dejar. Para descartarlo con esto. Me voy a quitar uno de estos. Y uno de estos. Vale. Esto me sacarían. Cuatro de estos. O algo así. Porque el espadón que me queda está aquí. Vale. Ahí tenemos una trampa. Vale. Vamos a hacer esto ya. Podemos incluso descartar el espadón para que salga de aquí. El rayo no está mal. La cadena a lo mejor es lo que no nos sirve. Voy a quitarme la cadena. Vale. Nos quitamos el efecto del medio. Le hemos cancelado un daño. Vale. Y podríamos tirar. A ver. Ya trampas de estas no tiene más. Aquí tiene una. No tiene otra. Esto será una trampa de estas de línea. Esto me lo voy a guardar de momento. Podemos resucitar. Vamos a tirar el barco. Lo dejamos planteado ahí. Ah, vale. Vale. De esa trampa. Es buena que la gaste ahora. Eso sí que es verdad. Es bueno, entre comillas, que la gaste ahora. Pero el barco es muy buena carta para nosotros. ¡Sparle! Vale. Ya sabemos. Ha puesto otra seguramente. Y se ha puesto la misma mejor para él. Yo. Es que esto no sé si le voy a sacar valor. A esto desde luego no le voy a sacar valor. Vamos a sacar esto. ¿De corte favorito? La pierna. Vale. Me está matando todo. Todo la bronce. Y nada. Esto seguramente lo voy a descartar. Porque esto. Ya de por sí. Hace más que esto. Y no creo que vaya a poner muchas fichas. A no ser que empiece a sacar ahora las fichas como un loco. Y podríamos buscar un descarte, ¿no? Podríamos buscar un descarte. También podríamos buscar aquí el barco. No está mal. Y montar el espalón para que el tío se asuste. Vale. Es que salga un contador de tres. Genero y invoco una copia base de unidad en la otra fila. No sé. El contador ese no lo entiendo. Vale. Pues vamos a hacer eso. Vamos a invocar el barco. Solo vamos a dos puntos por detrás. Y ya podemos. Incluso tenemos habilitado esto. Por si se ha caído alguna trampa. Que digas tú. Perseguilo o algo así. Tenemos incluso esto habilitado. Vale. Pues nada. Vamos a hacerlo. Como tú ya le quedó un contador. Vamos a sacar el espadón. Pegamos por ejemplo aquí. Y ahora el próximo turno sí que vamos a tirar esto. Y matamos esa trampa para que no la mate él. O si saca una nueva. Destruimos la nueva. Vale. Tenemos a Centes y ahí. No parece que voy a tener muchas más trampas. Aún así siempre podemos. Aquí tengo la otra trampa. Siempre podemos tirar esto buscando la antitrampa. Vale. Pues vamos a jugar esto. Cuerpo a cuerpo. Hacemos un daño aquí. Y el problema se llama esto. Que no sé yo que saca y que no. Primero vamos a sacar. Es que esto puede ser cualquier cosa. Solo me quedan cuatro. Pero me gustaría. Vale. Hace Karatiker. Pues entonces ya está. Lo voy a buscar así. Ya está. Vale. Esa es la trampa que hace daño. ¿No? Vamos a pegar. Vamos a pegar ya. Y vamos a hacer esto ya. Hacemos esto. Me tengo que pensar muy bien. Que voy a jugar antes. Si el este o el otro. Y vamos a usar ya. Esto. Porque no hay trampas. Si me sale el otro. Luego uso el líder y ya está. Vale. Hacemos este. No hay trampas realmente. No sé si podré. Ah. Si puedo. Pues no sé cuál destruir. Si esta o esta. Vamos a destruir esta. Vale. No me deja destruir nada. Y eso es bueno. Gastar eso ahí es bueno. Porque ahora saco mi cuatro. Y hago mis efectos. ¿No? Tengo que gastar esto bien. Los problemas que se asente si no creo que pueda. Pero bueno. Podría gastar esto. Tirar. El líder y ya. Bueno. Ahí tengo ya el rayo. Perfecto. Vamos a hacerlo así entonces. Hacemos aquí el rayo. Y finalizamos con nuestro amigo el cuatro. Yo creo que está bastante bien. Me puede menear el espagón. Me da igual que me lo mene. Me da igual. A no ser que tenga Yera Izni. Si no. Si tiene Yera Izni. Sí. Ahí tienen los brujos. Y no sé si llegaremos. La verdad. Hacemos esto. Hacemos esto. Y hacemos líder. Y GG. ¿No? Hemos tenido mala suerte. Que no ha caído ninguno aquí. Pero aún así GG. Lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Lo hemos ganado a un tío de trampa. Hemos ganado a un tío de trampa. Y hemos montado muy bien el combo. Me ha gustado mucho esta partida. Ya está muy bien la verdad. Hemos montado muy bien el combo. GG. Aquí. Vale. Vale. Esto que hago un Skelly que también enfrente. A ver. A ver cómo va el tema. Vale. Esto es fuera. Y no tenemos los brujos. Pero bueno. En principio. No creo que tengamos problemas. Podemos ir descartando cosas. Vale. Me gusta. No quiero precipitarme aún. Y esto me lo voy a guardar para el final. Que supuestamente lo de Skelly que suele ser de áreas largas. Grandes. Y vamos a empezar ya con otro barco. Que me gusta. Vamos a ver lo que juega él. Y ya vamos viendo. A ver de qué rollo va. Tiene pinta de ser controlero. Vale. Descarte. Es que es muy buena carta esa. Vale. Pues vamos a ir montando ya el espadón. ¿Por qué no? Y vamos a ir haciendo ya nuestros puntillos. ¿No? Porque ya no tenemos ningún barco más. Podemos sacar otro espadón y esperarnos. Pero aún así. Esto lo voy a guardar para después. Vamos a hacerlo así. Gastamos esto aquí. Y empezamos a pegar ahí. Ya está. Ya hemos montado nuestro primer combo. Y poco a poco. Cada turno. Es un punto extra. Que nos llevamos por nuestro motor del barco. Y vamos a ir desarrollando. Ahora. Todas a una. Vale. Eso hay que matarlo. Lo que no sé. Si matarlo. Ya así con esto. Sí. Me gusta. Vamos a matarlo ya con esto. Y seguimos haciendo nuestros combillos. Con esto voy a descartar uno de estos. No tiene pinta que sea de artefactos. Y entonces voy a jugarlo y lo voy a descartar un 4. Matarlo un oso. Me mata el barco que es muy follonero. Pero aún así vamos bien. Vamos a hacerlo así. Y si robamos los brujos. Pues mejor. Esto no lo quiero. Vamos a robar un brujillo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y pasa el tío. Perfecto. Pues nada. Nos llevamos a la primera ronda. Si nos plantea una partida bastante interesante. Ya. Me voy a guardar el mulligan. Para jugar. Y tenemos que gastar una carta. Creo. Si no me equivoco. Por lo menos una. Si no más. Claro. Tengo que gastar dos cartas. Pues vamos a gastar. Esto seguro. Hacemos esto. Y. Y hay que. Hay que rezar para que no roba a los brujos. Los quiero jugar luego. Incluso podría tirarlos ya. Y hacer un pase ahí. Potente. Vale. Saca su barco. Le voy a matar el barco. No me voy a complicar. Tengo que gastar una carta. Y que mejor que gastar esto aquí. Y ya me planteo el pase para la ronda 3. Tener una ronda bastante interesante. Perfecto. Que gasten aquí los brujos. Muy bueno. Muy bueno. Muy muy bueno. Yo me meto el pase aquí. Y nada. A ver si hay suerte. Y. Y tengo buenos robos. La verdad. Vale. Esto es que arriba. No. No lo sé si es que arriba o no. Pero me da igual. Vale. Pues nada. Sardinilla. Me tengo que quitar. Brujo. Me tengo que quitar. Vale. Espero que no me entre. Ningún brujo. Por favor. No quiero brujo. No quiero brujo. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Qué unidades nos quedan? Nos queda. Uno de estos. Que lo tenemos en mano. Vale. Vamos a ir sacando la mierda. Y luego vamos viendo lo que nos queda. Vale. Pues nada. Freya seguramente va a ir. Para matar los artefactos. Vamos a sacar ya a los brujos. Vale. Sale doble de eso. Vale. Vamos a plantear ya. Un dracar ligero. Y a ver si saca una unidad para romper un artefacto. Ahí lo tenemos. Si no me mata el 5. No. No puede. No puede matarme el 5. Perfecto. Vamos a matar a algún artefacto. Hacemos un daño aquí. Y creo que nos queda uno. El otro artefacto lo tenemos dentro. No. Tenemos los dos en cementerio. Vamos a sacar uno. En cuerpo a cuerpo. Vale. Si tiene epidemia no puede. Porque tiene un 2. Y el escorch tampoco le vale. Lo que todavía tengo duda es que nos saca todo esto. Vale. Vamos a ir montando ya los espadones. Este por lo menos. Hostia. Debería haber matado eso. Eso falló mío ahí. Debería haber matado eso con esto. Pero bueno. Ahora se lo cancelo. Hace un fallo ahí mínimo. Y espero que no me tenga repercusión. Y aparte que se me queda un buen objetivo de esto. Pero aún así le estoy regalando puntos y no quiero. Vale. Mete cadena ahí. Y vamos a matar eso. Me voy a guardar el barco ese. No me hace falta usarlo. Porque me estoy haciendo un punto de daño igualmente a mí. No me interesa. Vale. Y tengo una duda. Esto lo voy a descartar seguro. Lo que no sé yo. Si esto saca algo o no. Tengo muchas dudas. Por lo tanto. Voy a descartar ya. A este. Que sé que me queda una unidad. Vale. No me quedan muchas más. Esto lo voy a descartar. Voy a robar algo. Y luego vamos viendo. Para cruzar el ancho y luego bremar partiré. Ah, vale. Sí. Me queda lo de menear. Perfecto. Vale. Pues esto me saca un meneo. Perfecto. Vale. Ahora un punto importante. ¿Qué cuál es? Esto. Daros cuenta. Daros cuenta. Que. Una unidad enemiga. La torre. Vale. Daros cuenta que. Esto. Explota los tres turnos. Si yo lo juego después. Tengo que autopasar. Y no explota. Entonces tengo que tirarlo cuando queden cuatro. Cuando yo vaya segundo. Vale. Entonces vamos a hacer eso. Lo planteamos ya. Tenemos los dos movimientos aquí. Y ya tenemos. Menear dos. Si no me equivoco. Sí. Dos meneos. Los meneamos aquí. Explota. Y luego hago el combo de. De jarar con este. Eso va a ser nuestro objetivo. Y vamos bastante bien la verdad. Porque ahora lo voy a poner aquí. No sé lo que hace eso. Vale. Todos los pares no sé qué. Vale. Vale. Pues nada. Vamos a menear. Perfecto. Y vamos a menear ese también. Meneamos el dos también. Para que muera. Nos ponemos por delante. Y ahora pues hacemos el combo de jarar con este. Que es muy bueno. A ver si las calaveras van explotando aquí. Vale. Y a ver si a ver si hay suerte. Cuerpo a cuerpo. Vamos a finalizar con otro. Con este. Nos potenciamos un montón. El problema va a ser las calaveras. Que creo que no le he dado. Pues GG. GG. Al pelo. Buena partida. Me ha gustado mucho. Hemos jugado muy bien. Y nos hemos llevado una victoria bastante buena. Contra un Neskely. Vale. Perfecto. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!